¿Qué es el Salvador? No nos desesperemos viendo lo que está pasando porque el Señor es el amo de la historia y Él vencerá al final, pero nosotros sabemos que el único yo soy es Jesucristo, es la Trinidad. Nosotros le seguimos a Él y nosotros confiamos en Él, en nadie más. Que Dios os bendiga a todos.